Hola, me llamo Víctor Vila y soy el administrador de PortalCienciaYFicción.com, una comunidad en castellano dedicada a la ciencia y a la ciencia ficción. Hola, cibernautas, ¿cómo estáis? Bien. Hoy voy a responder algunos comentarios escépticos con respecto al reciente logro de SpaceX. ¡Vamos a empezar! Entonces Estados Unidos nunca llegaron a la Luna por algo festejan tanto. Bueno, festejan no depender más de los rusos y emprender una asociación con SpaceX que les permitirá ir al espacio de forma mucho más barata y habitual. Motivos de sobra importantes me parece a mí para una celebración, pese a haber llevado astronautas a la Luna antes, sí. No sé si cuando festejas algo ya no vuelves a celebrar nada relacionado con ese tema, pero normalmente ya te digo yo que la gente no es tan fría como eso. Tengo mis dudas de si de verdad el cohete pudo regresar, ya que se cortó el vídeo, pero de todos modos, qué buen trabajo. Gracias, pero tus dudas tienen muy sencilla solución, amigo. Consúltalo en internet, pero bueno. Muy sospechoso ese instante y no es la primera vez que eso sucede. Algo están ocultando. Mirad, no me ha tomado ni un minuto encontrar explicación a este tema, y es que una rápida y simple búsqueda por internet te lo aclara. Por otra parte, si todo son montajes, no les costaría nada hacer uno más para el aterrizaje, ¿no creéis? Si no se ve el aterrizaje, tienen algo que ocultar, y si lo retransmiten, son imágenes generadas por ordenador. Así que hagan lo que hagan, siempre es negado por los conspiracionistas. Por otra parte, cámaras externas ya han mostrado esos aterrizajes otras veces, y se pueden encontrar muy fácilmente. Estos astronautas parecen clonados. Bueno, yo supongo que esto es un comentario gratuito de simplemente alguien que se aburre. Ojalá hubiera reventado como el Challenger, así tendrían que seguir dependiendo de a quien tanto critican, es decir, de los rusos. Supongo que lo dices en tono jocoso, pero yo, de verdad te digo, no veo gracia alguna a que mueran personas. Además, yo no he dicho en ningún momento del vídeo que los estadounidenses critiquen a los rusos, solo que celebran no depender de las naves Soyuz, y emprender así una nueva etapa más prometedora con SpaceX. Esos trajes no tienen puto sentido. ¿Eres un reconocido experto en astronautica y diseñador de trajes espaciales? Mira, esa gente ha estudiado y trabajado mucho para llegar al resultado que les ha parecido más conveniente. Y tú, y perdona que te lo diga y no te molestes, desde la ignorancia y apalancado en tu casa, solo hablas desde el más absoluto desconocimiento. Y no pretendo ofenderte, pero estoy seguro que no tienes los conocimientos en astronautica necesarios como para hacer semejante afirmación. En todo caso, si crees que tus trajes serían mejores, puedes presentarlos a alguna compañía espacial para que los use. ¡Ja! Todo es fake, todo es cortina, para ocultar lo que está ocurriendo en el planetán. Por ahora no pueden ir a la luna. Si se creen dueños, nada que ver, ya veremos lo que piensan los andromedanos, dueños de esa esfera de metal que llaman luna. ¡Bum! Bueno, este es el típico ejemplo de un seguidor de las conspiraciones, que lleva una empanada mental de consideración. Como a este nivel no se puede razonar o rebatir, yo simplemente le sugeriría, sin ánimo de faltarle al respeto, que dejase de consumir conspiranoia y estudiase un poco, porque creo que le hace falta. Es irónico, en el 69 Estados Unidos llega a la luna. Eso es. Décadas más tarde es Rusia quien lleva a los americanos a la estación espacial. En efecto, 2020 Elon Musk hace su primer vuelo tripulado a la estación espacial. Sí, ¿qué pasa? Me parece que la NASA es un cuento chino. El grado de asociación y deducción esgrimido es peculiar, diría yo. ¿Qué es lo que no te encaja, amigo? ¿Cómo deduces a partir de esos hechos que la NASA es un cuento chino? ¿Acaso no te parecen esos pasos completamente plausibles y dentro de lo posible? ¿Qué te lleva a la conclusión de que por ocurrir todo eso, la NASA ya tiene que ser un indudable fraude? No logro seguir tu razonamiento, la verdad. Esta imagen de los astronautas es una copia de la película 2001, una odisea en el espacio. Gran parte de todo está copiado de esta película. ¿Copiado, dices? ¿En qué sentido? A mí personalmente, lo hecho por SpaceX no me parece una copia a lo visto en 2001. A no ser que por copia entiendas que como los coches tienen cuatro ruedas, todos son burdos calcos y son lo mismo. Pero aún en el caso de que hubiera parecidos evidentes, piensa que Kubrick se asesoró por ingeniería espacial real de la NASA para su película, por lo que quiso darle veracidad y no sería nada extraño ver similitudes entre su película ficticia y la realidad. Aquí en este canal se ponen muy nerviosos y alterados leyendo cosas así. Solo creen en la historia oficial. Veamos si de una vez lo aclaro. Este canal no cree ni promulga ciegamente la versión oficial de nadie, sino que difunde la versión científica de las cosas. Pese a impedimentos e intrusiones políticas, sociales, históricas, religiosas, etc., la ciencia y su método científico ha resultado ser el procedimiento más eficaz para progresar globalmente. Por eso, aquí no se defiende ningún gobierno o partido político, sea de la condición que sea, ni tomamos partido por ninguna religión o país en particular. En este canal se habla de ciencia ficción ficticia para entretener y también se difunde conocimiento científico. Yo difundo la versión científica de las cosas, ni más ni menos. Obviamente, todo está montado. La federación no permite a nadie que viajen a la luna e infórmense no mamen. Cierto, amigo, seguro que los Klingons están ahora mismo muy enfadados. Bueno, hablando más en serio, prefiero creer que un comentario así es de broma, sinceramente. Un gran logro, sin duda, pero que no os hagan castillos en el aire para una hazaña limitada. Hace poco más de dos meses, un virus microscopico puso de rodillas a todo el mundo y hará falta infinitamente más para arreglar y recuperar lo que se ha perdido que viajes al espacio. La solución hace falta aquí, no afuera. Y porque un virus ha irrumpido, ¿tienen que pararse todos los proyectos existentes? Yo pienso que hay que superar los obstáculos y seguir progresando pese a las dificultades, me parece. La solución hace falta aquí y no afuera, dices. Con esto veo un discurso antiespacial de esos que esgrimen que hay muchos problemas en la Tierra como para andar perdiendo tiempo y dinero en exploración espacial. Pues bien, mi respuesta a esto la di en mi vídeo, ¿la exploración espacial sirve de algo? Y harías muy bien en verlo porque clarifica totalmente este asunto. Lo dejaré como vídeo sugerido al final. Parece que mirando cohetitos de tío Musk, la gente se olvida de que lleva tres meses encerrada y se aferran a su bozal para poder escaparse de su arresto domiciliario. ¡Qué triste espectáculo! ¿Triste espectáculo que alguien se interese por el comienzo de una nueva era espacial y eso le distraiga de sus problemas? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Y qué debería hacer la gente según tú? ¿Cuál es el comportamiento idóneo que deberían seguir para no resultar patéticos? ¿Quedarse en casa amargados y lamentándose mientras se deprimen por su desgracia? ¿Autoflagelarse? ¿Suicidarse por lo mal que van las cosas y lo negro que pinta todo? No todo el mundo es tan negativo como tú, amigo. Generalmente, las personas por mal que les vayan las cosas intentan encontrar vías de escape positivas para sobrellevar sus miserias porque no son masoquistas. Pero si tú prefieres estar en casa confinado, lamentándote y sin ser capaz de ver nada provechoso en el mundo que te anime, pues mira, allá tú, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues estos han sido algunos comentarios escépticos sobre exploración espacial y mi respuesta. Agradecería mucho que la gente se tomara la molestia de escribir un poco bien, porque muchas veces hasta cuesta entender lo que decís. Si lo has pasado bien, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para enterarte de mis futuros vídeos. ¿Qué te han parecido mis respuestas? ¿Crees que son útiles o es mejor ignorar a determinadas personas? Nada más por hoy y nos vemos próximamente. Estas personas son buena gente. Gracias por colaborar. Si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte o hacer una visita a nuestra web. Me despido y recordad, futuro es ahora. ¡Suscríbete!